en los últimos años dos chismes entraron a revolucionar mi vida por un lado la raspberry sobre la que seguro ya te he puesto la cabeza como un tambor sucesivos pocas en artículos en tutoriales vaya siempre estoy hablando de la raspberry creo que es una herramienta con una gran cantidad de posibilidades tanto para el entretenimiento como para sacarle partido el otro chisme en este caso se trata de un chisme software se trata de las vpn de las redes privadas virtuales y por qué considero que han revolucionado mi vida bueno pues simplemente por el hecho de tener la posibilidad de poder acceder a cualquier dispositivo que tengas ya sea que lo tengas en tu propia red o que lo tengas fuera simplemente por estar conectado a esa red privada virtual con lo cual las posibilidades es que son realmente espectaculares puedes hacer cualquier cosa simplemente por el hecho de que aunque no esté físicamente en tu red la tienes virtualmente de hecho no tienes por qué tener tu red privada virtual o tu servidor de red privada virtual en tu equipo lo puedes tener un vps con lo cual las posibilidades son increíbles bueno en fin que tampoco me quiero emocionar total que estoy metido en un proyecto en un sencillo proyecto vaya en el que pues tenía que montar una red privada virtual bueno tenía que dar una solución que ya te comentaré el próximo jueves pero en la solución pasaba por una red privada virtual en esto hablando con ángel de yuig me recomendó que probara wireward y vaya la llevo probando durante unas semanas y ha sido una revolución total tan revolución que al final he quitado vpn open vpn de mi de mi raspberry de mi servidor y la he sustituido totalmente por wireward y actualmente lo que estoy utilizando no solamente para mi red privada virtual sino para todos los dispositivos que tengo para la granja de raspberries para el servidor bueno vaya básicamente para el equipo portátil para el móvil para todo todo ha pasado a wireward la estoy probando pues eso a lo bruto como aquel que dice y por ahora las sensaciones son muy buenas así que bueno el podcast de hoy va dedicado precisamente a eso a wireward y cómo puedes instalarla de una manera muy sencilla en tu raspberry y utilizarla en todos tus dispositivos soy lorenzo y esto es atareado.es este es el episodio número 134 un podcast sobre linux ubuntu android y open source aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio montar un servidor de páginas web en un vps hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente vamos cualquier cosa que quieras hacer con linux con wireward con open vpn o con lo que tú quieras seguro que la vas a encontrar aquí bueno como vengo haciendo todos los jueves te quiero comentar un poco en qué ando metido para que sepas lo que vas a encontrar en las próximas semanas respecto a artículos esta semana ha estado bastante flojito flojito me refiero a que no son artículos de una densidad grande ni he hecho tutorial ni nada simplemente se trata de pues un par de artículos ambos dirigidos completamente al escritorio por una parte es un el típico ataca ojo de teclado que utilizamos todos para cambiar de aplicación alta pues esta vez una extensión que está disponible tanto para no meser como para cinnamon que lo que te permite pues es hacer ese cambio entre aplicaciones mucho más visible y con una animación mucho más clara la verdad es que es muy sencillo de utilizar y funciona muy bien yo lo estoy utilizando y la verdad es que estoy bastante encantado y luego por otro lado lo que he hecho ha sido empaquetar un conjunto de fondos de pantalla pues para esta época para la época digamos del invierno se trata de un artículo que leí en omg ubuntu vaya básicamente un referente y donde exponían pues creo que eran 17 o 18 imágenes que podías utilizarlas como fondo de pantalla imágenes que están sacadas de un splash como ya he hecho en otras ocasiones pues he querido empaquetarlas empaquetarlas y subirlas al repositorio de wallpapers para que tú también las puedas instalar e instalarlas de una manera muy sencilla en este sentido se me ha ocurrido que podía hacer y para esto te voy a pedir tu opinión un directo en youtube en el que te enseño a cómo puedes empaquetar imágenes para poderlas utilizar de fondo de pantalla no sé a ver qué te parece esta idea yo creo que puede ser una cosa muy interesante pero vaya necesito tu opinión a ver a ver cómo lo ves sería eso que te digo un un directo en youtube bueno una vez ya te he contado todas estas cosas en que ando metido y tal porque del tema de aplicaciones no te voy a contar porque estoy básicamente metido en las que ya sabes en las que he estado utilizando hasta ahora o en las que estoy desarrollando ahora mismo la de pam device y la otra la que está dirigida a ubuntu first steps entonces no quiero no quiero abundar en ello voy al turrón a la turrón del de este sobre wire 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 en la raspberry como te decía vaya sobre el tema de vpn ha hablado en diferentes artículos no solamente artículos sino tutoriales vaya una puerta a tu raspberry teniendo ip dinámica acceder a tu raspberry de forma segura el terminal de tu raspberry desde un navegador y en cuanto al podcast también te ha hablado en el episodio 52 recuerda que puedes acceder a través de atareado punto es barra podcast barra 52 sobre tu propia red virtual por tres euros o navegar sin publicidad gracias a tu raspberry en el episodio 65 atareado punto es barra podcast barra 65 todo esto siempre referido a la open vpn sin embargo como te he dicho en la introducción mi objetivo era cambiar la open vpn por otra red que otra vpn que es wayward y todo ello gracias a ángel de ugeek la historia no solamente era esa sino utilizar una raspberry como servidor de de wideward porque wideward bueno aparte de por la recomendación de ángel que ya sólo con eso es suficiente el tema está en que wideward es una vpn moderna bastante más moderna que open vpn y rápida y que utiliza pues cifrado de vanguardia lo que la hace verdaderamente rápida simple y ligera y a ver por lo que dicen los propios desarrolladores de wideward pues se trata de una herramienta que es ligeramente más rápida que ipsec y bastante más rápida que open vpn de hecho en las notas del podcast he dejado un gráfico donde puedes ver comparativamente la desempeño que tiene wideward frente a open vpn y frente a ipsec y verás que efectivamente no tiene nada que ver estamos hablando de que wideward juega en otra en otra liga totalmente sobre las características de wideward aunque te las he ido adelantando un poco a lo largo del podcast voy a centrarme un poco en ellas para que tengas un poco de idea por un lado se trata de una red virtual simple de configurar y de desplegar en este sentido decirte que bueno y te lo adelanto en el tema de las raspberries un poquito más complejo porque actualmente no está disponible en los repositorios oficiales sin embargo he creado un script que lo dejo te lo comentaré más adelante para que sea fácil pero para el resto de dispositivos es súper sencillo o está en la tienda de aplicaciones o lo puedes instalar directamente a través de una app o lo puedes instalar directamente a través del centro de paquetes de ubuntu o de la distribución que estés utilizando por otro lado es capaz de viajar entre direcciones ip igual que lo utilizamos sobre el que me he dado cuenta que no ha hablado hasta ahora en el podcast pero que no te preocupes que en el próximo podcast te daré la paliza con él es posible o sea wideward te permite cambiar de una ip a otra sin que se pierda la conexión lo cual esto es exactamente brutal por otro lado no vas a necesitar gestionar ningún tipo de conexión de eso ya se encarga todo wideward y lo hace de una manera realmente excelente para más inri o para mejora de todo wideward utiliza diferentes protocolos de cifrado y todos estos protocolos de cifrado están suficientemente testeados con lo cual estás preparado para ante vaya para cualquier incidencia se trata de un código que el de wideward que está desarrollado el software está desarrollado código fuente no me salía ni la palabra está desarrollado con suficiente sencillez y preparado perfectamente para que sea auditable para el tema de las vulnerabilidades y luego por último y como ya te he dicho anteriormente pues se trata de una herramienta que tiene un gran desempeño pero un desempeño exactamente brutal o sea el tema de las velocidades de ping comparado wideward con open vpn es como del doble o sea es que es del doble no cuatro veces más el tiempo que tarda wideward es que es nada vaya es brutal tío yo estoy realmente enamorado respecto al funcionamiento así en pocas palabras te digo tú cuando configuras wideward lo que le dices es una dirección y una clave o sea para conectarse con el servidor le dices una dirección donde tiene que mirar y por otro lado le dices una clave pública vale entonces tú cuando envías un paquete la cifra es con la clave pública y se la envías a la dirección que le has indicado donde está el servidor él se la envía se la lleva allí cuando llega al servidor él lo primero como viene cifrado con una clave pública que corresponda al servidor lo que hace es descifrarlo con su clave privada corresponde si o sea mira si ese paquete le corresponde a él y si le corresponde pues se lo queda que no lo tira es así de sencillo o sea tú al final has gestionado un par de claves público privada una que es con la que cifras la pública y otra que es la privada que va a estar en el servidor y lo mismo sucede cuando el servidor tiene que relacionarse con el cliente etcétera etcétera vaya es todo realmente muy sencillo la instalación en la raspberry como te digo actualmente no existe un paquete disponible en las versiones de raspian pero la instalación es muy sencilla tan sencilla como que crea bueno sencilla relativamente vale quiero decir que a mí al principio me costó dar con la tecla pero básicamente porque probablemente me empeñé en hacer cosas que no debía así que al final lo que he dicho ha sido un sencillo script un sencillo script que lo que hace es instalarte todo lo que te tenga que instalar solamente te lo tienes que copiar en un script pues que le puedes llamar install-wirewarp.sh lo ejecutas con derechos de administrador y te hace todo lo que te tenga que hacer reinicias y ya lo tienes configurado una vez configurado pues simplemente te tienes que crear tus claves público privada te recomiendo que para las claves público privada le pongas nombres suficientemente identificativos no hagas como yo que puse cliente 1 cliente 2 cliente 3 y al final no sabía para quién era el cliente quién era el cliente 1 quién era el cliente 2 vaya lleva un carajo mental que es que no me vaya imposible bueno dónde tienes que guardar toda esa configuración toda esa configuración la tienes que guardar en etc whitewarp wgc0.conf eso lo guardas te he dejado allí dos en las notas del podcast te he dejado dos dos configuraciones una que corresponde al cliente y otra que corresponde al servidor bueno lo he dicho justo al revés la primera corresponde al servidor y la segunda al cliente una vez la tengas la configuración puesta lo que tienes que hacer tan sencillo es como levantar el interfaz simplemente wg quick app wg 0 levantado él comprobas que todo está funcionando como esperas y para ello solamente tienes que ejecutar sudo wg te estoy diciendo un puñado de instrucciones y comandos pero no te preocupes porque al final todo esto está en las notas del podcast y siguiendo las notas lo vas a ver muy sencillo una vez que has comprobado que wg está funcionando que wireguard está funcionando como tiene que funcionar simplemente tienes que habilitar el servicio y ya lo tienes funcionando para siempre vaya esto va a funcionar perfectamente bueno perfectamente una vez lo tengas configurado ya te digo que que a mí al principio me ha costado bastante luego ha sido todo coser y cantar vaya que podía haber sido podía ser costurera si no es porque no tengo ni idea de de corte y confección bueno aparte de las tonterías que se me ocurren de vez en cuando una vez lo tienes lo tienes configurado en el servidor tienes que hacer exactamente lo mismo en el cliente en el cliente en el caso de una raspberry pues tienes que utilizar el mismo el mismo script que te he indicado anteriormente lo que pasa que el archivo de configuración va a ser ligeramente distinto como te digo en las notas del podcast te pongo la configuración que he utilizado yo para los clientes de raspberry y por otro lado evidentemente si estás detrás de una ip dinámica vas a necesitar una un dns dinámico te he hablado sobre este tema pero por si acaso puede en las notas del podcast te dejo un enlace sobre una puerta a tu raspberry teniendo ip dinámica que es un artículo que escribí que te va a ayudar para hacer esto igualmente que hiciste anteriormente pues levantas la interfaz y ya lo tienes hecho a partir de ahí una vez que has comprobado que todo funciona bien con el sudo wg y ves que está todo como toca simplemente habilitas el servicio y ya lo tienes funcionando cada vez que reinicies la raspberry todo perfecto ahora cómo instalarlo en android o en iphone pues sencillo no lo siguiente lo tienes disponible en ambos casos en los centros de software correspondientes en las tiendas de android y de iphone iba a decir sabes en la tienda de iphone en la tienda de iphone bueno simplemente desinstalas y más o menos la configuración que tienes que hacer es la misma que he puesto si te lías con el rollo de la configuración en android me dices porque te puedo pasar la captura de pantalla de la que he puesto yo y ya lo tienes ahí de fácil en iphone pues no tengo ni idea porque como no tengo iphone pues no te puedo decir respecto a la instalación en ubuntu bueno pues la instalación en ubuntu es tan sencilla como en el caso de que tengas la última versión de ubuntu es decir eoan simplemente un apt install wire guard y ya lo tienes hecho en el caso de versiones anteriores pues tendrás que añadir la ppa correspondiente y a partir de ahí instalar wire guard vaya como has visto es súper súper sencillo de instalar de verdad que vaya menos el raspberry que yo creo que es lo más complicado por por eso de que no tenga no esté disponible los repositorios oficiales o no sea tan sencillo de instalar en el resto vaya ha sido muy muy sencillo el siguiente problema que he tenido ha sido con el rollo de las ips saber dónde estaba la ip del del servidor la ip del cliente esto ha sido un poco el lío al final en el cliente como lo que voy a hacer es ya te contaré como te digo en el próximo jueves exactamente para qué voy a utilizar esto como vaya lo que hago es cifrar toda la salida de la de wire guard lo cifro de wire guard perdona toda la salida del cliente lo paso a través de la red privada virtual y luego de ahí ya voy derivando o sea que súper sencillo eso tanto en la raspberry que ya te contaré como en como en el servidor todo muy sencillo en el móvil exactamente igual lo que he hecho ha sido que cuando cuando habilito wire guard toda la conexión pasa a través de wire guard qué ventajas tiene esto bueno pues evidentemente que puedo acceder a mi red privada virtual de una manera muy sencilla y siguiente que cualquier cosa que esté en mi red privada virtual la puedo utilizar desde cualquier sitio a lo mejor te puede parecer un poco complicado todo esto de las redes privadas virtuales y tampoco sabes el partido que le puedas sacar vale pero de verdad que con independencia de que utilices wire guard o open vpn o la red privada virtual que quieras utilizar te recomiendo que lo pruebes sobre todo por ejemplo si tienes varios dispositivos en casa por ejemplo una una vpn una vpn vaya una raspberry por ejemplo y a la raspberry le tienes conectado un disco duro con documentación o con lo que quieras simplemente que te conectas a la red privada virtual accedes a tu raspberry y todos los documentos todos los archivos todo lo que tengas en esa raspberry lo tienes directamente puedes copiarlo y puedes hacer lo que lo que tú creas vaya es como si como como si estuvieras en la en la red vaya de hecho estás en la red virtual pero en la red con las ventajas que todo ello conlleva pero no solamente eso sino que además todo el tráfico pues está cifrado con lo cual no tienes ningún problema de que nadie esté viendo qué es lo que estás haciendo o lo que o lo que dejas de hacer esto tiene una gran cantidad de ventajas aparte de las que te comentado el tema de que no nadie sepa lo que estás o la documentación que estás intercambiando la cosa es que es brutal vaya yo sinceramente lo que te acabo de decir yo te recomendaría que por lo menos probarás lo de la vpn que a lo mejor te parece un poco lioso y un poco complejo tienes pvpn para instalar la raspberry que se instala de una manera muy sencilla lo de warwart bueno es un poquito más complejo pero digo la raspberry en el resto de dispositivos es súper sencillo pero bueno yo lo intentaría desde luego que lo intentaría porque las posibilidades que te ofrece son espectaculares poco más te tengo que decir ya verás que en el próximo episodio en el episodio del jueves te contaré exactamente esto de cómo puedes tener una raspberry en una isla y estar perfectamente comunicado y alguna cosa más interesante la verdad es que ya estamos metidos aquí en diciembre y nos enfrentamos a un nuevo año así que alguna cosa interesante que te tengo que contar alguna idea y alguna sugerencia por otro lado también comentarte el tema este que te he dicho inicialmente del si te parece interesante contarte cómo se puede empaquetar unos fondos de pantalla para tener tus propios fondos de pantalla esto lo haría en directo en youtube supongo pero vaya necesito tu opinión para a ver qué es lo que que te parece en fin nada más nada espero que te haya gustado el episodio del podcast y sobre todo que intentes probar esto de warwart o open vpn y le puedes sacar un poquito de partido en las notas del podcast dejo todos los enlaces comentarios los scripts todo y las notas del podcast como sabes las puedes encontrar en ataleado.es barra podcast barra 134 pásate por allí me dejas tu opinión tus ideas me dices a ver si quieres que haga el directo es en youtube o no lo haga en fin lo que tú consideres recordarte que este es un podcast suscrito a la red de podcast de sospechos habituales que puedes unirte a esa maravillosa red de podcast en fitpress.me barra sospechos habituales donde encontrarás podcast realmente increíbles aparte de este que te puede gustar más o menos allí hay podcast que son espectaculares y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux con open vpn con wargard o con lo que tú creas mejor que mejor me quedo aquí con mi isla con mi raspberry en la isla y ya te contaré el próximo jueves un saludo un saludo